¡Vamos a tomar el tamborador hasta que el señor alcalde se digna a atendernos! ¡Bravo! ¡Unido! ¡Amarse! ¡Avencido! ¡Bravo! ¡Rabón unido! ¡Amarse! ¡Avencido! ¡Rabón unido! En la defensa municipal estoy aquí como ciudadana también, porque sé que también ustedes todos formamos parte del mismo allende y que están en todo su derecho de manifestar la desconformidad por esto que se ha venido viviendo en lo que es Rabón Grande. Quiero decirles que definitivamente el proceso legal que se vive ahí con lo del problema de Rabón es un proceso largo. Yo se lo he dicho en repetidas ocasiones a todos, que si no estamos viendo el poder solucionar el problema aquí, pues hay que formar una comisión y vámonos a Jalapa para poder solucionar el problema allá. Yo creo que el alcalde está en todo el derecho de apoyarnos, ¿no? y que tenemos que también solicitar su apoyo, pero de todos modos, créanme que yo estoy aquí para respaldarlo. Esa es mi función. Y pues vamos a esclarecer bien las cosas. Yo creo que no podemos perjudicar tampoco a todos nosotros que somos habitantes también de aquí de Allende. Este, a lo mejor esta no sea la medida correcta, ¿no? Es parar el tránsito de muchas personas, de miles de personas que van a Villa Allende, que tienen que trabajar, que tienen que llegar a sus trabajos. Y pues definitivamente a lo mejor vamos a estar aquí algunas horas y si va a venir el señor alcalde a platicar con nosotros, pero... Nos manifestamos pacíficamente hacia el Palacio Municipal, el señor alcalde no se dignó a atendernos. Por tal motivo le pedimos una disculpa al pueblo de Villa Allende para que tomara esta acción nosotros. Entonces, aquí estamos por tiempo indefinido hasta que el señor alcalde nos atienda. Esta es nuestra posición. Agradecemos la atención que tiene como agente municipal, pero nuestra posición es permanecer aquí hasta que el alcalde nos atienda. ¿La invasión de dónde está? Sí, sí, sí. La verdad. Tenemos cuatro años, licenciada. Cuatro años sufriendo esa invasión. ¿Qué debemos esperar? Yo lo sé. Yo sé que desde el... No tenemos luz. No, 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 no. Estamos diciendo que dañamos a miles de personas. Pero nosotros allá también somos víctimas que nos están dañando porque nos roban, porque ahora nos amenazan. Se va a la luz a cada rato. La gente que hace ejercicio cerca de ahí, ahora con machete sale. De verdad que yo sé perfectamente todas las dolencias de ustedes porque... No tenemos luz, pero no tenemos agua, drenaje, violencia. ¡Para que tengamos los ojos! ¡Para que tengamos la cuidad! ¡Para que tengamos la cuidad! ¡Ahí nos dejamos la들이! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!